Bueno Yo la recta tangente de una función Es que no sé hacerla No me gusta tu fórmula ¿Cómo? No, no porque me va a decir que no te la sabes Algoritmo para hacer la recta tangente de una función en un punto Uno Que te den el punto Si no Segundo Se calcula la f del punto que te hace falta Aquí Y f de uno sería Nueve Menos Uno al cuadrado Partido cuatro Dos Hago la derivada de la función Que es Ojo cuidado la derivada Ojo cuidado la derivada La derivada es Menos dos X por cuatro Partido dieciséis Menos X cuadrado Partido dos Creo Partido cuatro Menos X partido dos Es la derivada ¿Sí? ¿Sí? Mirame lo que yo he hecho No Si no sabes esta derivada Repásala Yo he hecho La derivada de la división Vale ¿Te da eso o no? Me da X cuadrado Pues entonces la tienes mal hecha No sabes derivar Mal vamos No Pero es que no Es que te llevo Desde que te empiezas a aplicar derivada Diciéndote que no uses la regla de la división Que haga Eso que yo he hecho Que lo separe Que es mucho más fácil Pero ¿Para qué le vamos a hacer caso a los ingenieros? Vamos a hacerle caso a los economistas ¿Vale? Así va el mundo Derivado de esto Que es menos dos X Por esto sin derivar Y esto es cero Y me queda menos X partido dos Si ya Sí Ya te veo Ya te veo lo que tú has puesto Y ahora sustituyo Y hago F' De uno Que es menos un medio Y sustituyo todos los números aquí Igual a F de uno Que es dos F' de X sub cero Que es menos un medio Por X Menos X sub cero Que es uno Y si no cuesta mucho trabajo Para gente de segundo base de datos Por favor A ver si aprendemos a operar con fracciones ¿Vale? Que llevamos desde quinto de primaria No, desde cuarto Y en este fantástico sistema educativo Gente que Después de diez años Todavía no sabe Operar fracciones Pero todo va bien Todo va bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video